Bueno, ahora pasando ya al aspecto que tú eres más fuerte, que es el tema de la economía. Chile viene con una precisión económica que ya venía desde el Estadio Social y ahora se suma a la crisis mundial y a la crisis del COVID-19. ¿Hay soluciones a corto plazo? ¿Crees que esta solución se puede encontrar con un futuro programa de gobierno? No sé si ya lo tienes redactado, todavía no. Respecto al mundo económico, que igual es algo que está preocupando a la población en el tema también del empleo, ¿cómo manejarías esta situación que estamos viviendo hoy en día? Sí, mira, siempre en economía hay soluciones. Lo que pasa es que, lo que yo no comprendo, es que justamente todas estas personas que están, digamos, tomando las decisiones por todos nosotros, porque nosotros les entregamos, digamos, el poder para que ellos tomaran las decisiones por nosotros, pero ellos no están haciendo absolutamente nada. O sea, tú ves que si se habla de políticas de salud, han sido muy malas las decisiones que se han tomado. Si hablas de temas económicos, son muy malas las decisiones que se han tomado. Entonces, Chile está como yendo por un lado o por otro. Tenemos un desempleo nunca antes visto, desde el año 81. Tenemos la gente que realmente necesita el 10%. Están ahí todos peleando, digamos, para que se apruebe uno u otro de los proyectos. Entonces, pero si uno entiende de economía y ha trabajado en países donde tú sabes que son países, digamos, subdesarrollados y que tienes que formar primero un mercado de capitales para poder financiar al emprendimiento, para poder financiar infraestructura. Yo eso lo tengo de más porque trabajar en el Banco Mundial a ti te conecta mucho para poder traer inversionistas a Chile y que justamente ellos sean los que reactiven la economía porque un país necesita competencia. Nosotros tenemos un grupo de familias que controlan la economía del país y no salimos de los recursos, de la explotación de los recursos naturales. Si nosotros no traemos competencia a Chile para que esto se mejore, imagínate que el ranking de competencia de hace, supongo, del año 2006, estábamos en el lugar número 13 y vamos casi en el 35. O sea, algo estamos haciendo mal, porque no dejamos que la competencia, que es el motor de la economía, funcione. ¿Por qué? Porque, supongo, está limitada la cantidad de bancos. Todas las familias son dueños de una porción de Chile y por eso es que existen las colusiones y existen todas estas cosas que no ocurren en otros países y la teoría del chorreo que se nos vendió tan reina hace muchos años atrás, nunca llegó. Y la gente se dio cuenta porque hoy la persona con las redes sociales, con la educación, con conocimiento, digamos, puede ver lo que está pasando en otros países. Lo que está pasando en Chile no es solamente aquí, es un tema global. Y nosotros, lamentablemente, la gente critica el modelo económico, pero el modelo económico no es el problema. El problema que nosotros tenemos aquí en Chile es el modelo de negocio, que lo trajeron de la escuela de Chicago, que es la maximización de las utilidades, mínima inversión y reducción de costo. Reducción de costo, lo primero que hacen es despedir trabajadores, para salvarse los dueños de la empresa, que es lo que está ocurriendo en este minuto, en Chile. Entonces, nosotros no estamos en contra del lucro. Todo el mundo quiere ganar, pero que lucren moderadamente. Tú tienes que reinvertir dinero en el país para que podamos crecer. Tienes que invertir en investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos un 0,37% del PIB que se distribuye para eso. Y más encima, lo rebajaron con el nuevo presupuesto. ¿Cómo vamos a ser un país desarrollado si no invertimos en ese tipo de sectores, que son los que hacen que un país tenga valor agregado y pueda competir entre los otros países con las mismas herramientas? Imposible. Y Bernardo, te pregunto, respecto a los derechos sociales, por ejemplo, la salud, la educación, pensiones, tenemos que igual estar, por lo menos con el actual sistema que está viviendo Chile, está concentrado igual el que tiene más, tiene mejor calidad, en diferencia de lo que te entrega el Estado. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado respecto a los derechos sociales? Mucho más que lo que dices tú, que es el tema del lucro, del tema del movimiento económico, que el problema no es el sistema, sino es el modelo de negocio. Ahora, del lado de los derechos sociales, ¿cuál sería el rol del Estado? Bueno, tiene que ser mucho más fuerte, digamos, en tratar de equiparar, digamos, la desigualdad que existe en Chile. Chile es el país que tiene la desigualdad más grande en el planeta. Entonces, si nosotros entramos, lo primero que tenemos que hacer es asegurarle a las personas que van a ser tratadas de igual, de manera igual, en todo aspecto, porque es imposible que te tengas que alentar a las 4 de la mañana para poder sacar una hora y que te atienda un doctor, digamos, a las 11 de la mañana. Imagínate, personas de la tercera edad, eso es inhumano, desde mi punto de vista. O sea, yo no sé, a lo mejor para otras personas es normal. Pero eso ni siquiera pasa. Todos los países desarrollados, por ejemplo, Canadá, la salud es tremenda. ¿Por qué? Porque el Estado es el que se hace cargo de la salud. Nosotros aquí en Chile tenemos que volver, lamentablemente, porque el sector privado hay externalidades que se llaman en términos económicos, que lo único que se preocupan es de ganar dinero, pero no se preocupan del medio ambiente, no se preocupan de la salud, no se preocupan de la educación, no se preocupan de las pensiones. No les importa. Les importa solamente ganar dinero, se sienten cómodos con sus negocios, y con eso están felices. El otro día escuchaba a la vicepresidenta de la SOFOFA diciendo que para qué diversificar la economía chilena si solamente exportar frutas, salmones y cobre, con eso estábamos sumamente bien. Entonces llega un momento en que China deja de comprar cobre, ¿qué le pasa a la economía chilena? Nos hundimos todos.